Hola a todos mis panas, bienvenidos a un jueves de Revisando Cuentas Y ya van dos veces seguidas, que no me he olvidado gente, estoy on fire, madre mía Antes de empezar con la revisión vamos a ver las novedades Este es el vídeo en el que más noticias hago, ¿quién noticias? No alargar esto mucho, solo diré que estos son los jugadores que vienen mañana Creo que van a ser los clásicos jugadores G23, gacha, que van a estar en la pool regular O sea gente, no perdéis la cabeza por estos jugadores, yo apuesto que van a estar en la pool Y que van a ser buenos, estos son los clásicos jugadores que son gacha, pero van a ser muy buenos, estoy seguro Y ojalá este macho llama traiga, bueno, ponen que trae la pared, ojalá traiga su buena latente de cañonero Pero una vez vaticinando que van a ser buenos jugadores, pero que no perdáis la cabeza por ellos Porque seguro que van a ser gacha, vamos con el primer equipo a revisar mis panas Y el primer equipo del vídeo es de uno de los panas, el gran H famoso conocido como el Pana Frost Que nos muestra aquí su equipo main, que nos dice también que por fin ha podido dejar atrás A ese Salinas, ya era ahora mi bro Y ha podido completar las cohesiones, muy importante, el Pana Frost ya tiene las 3 de 25 Eso está muy bien, una cosa menos de la que preocuparse Vale Pana Frost, decirte... a ver, estamos grabando, que huevón Vale, sí huevón, bueno sí, te has librado de Salinas Pero a qué precio huevón, porque Callusias en un equipo de bonding, ya sabemos que, bueno, mejor que Salinas también te digo que me parece Salinas, a ver, los dos no van a tapar mucho, pero yo creo que están en ligas diferentes Me refiero que Salinas está en la liga de... está en la liga de Gino O sea, yo creo que Callusias un poco más te va a poder tapar Así que, de momento, está bien el cambio, a ver qué más cositas tienes Piensa este huevón Cuando lo he visto, yo he pensado, wow Lo tendrá como también he visto Tregampan, pero te falta Kals Siendo el nojapo azul, qué bien te vendría Kals en mi bro O sea, estoy seguro que darías... lo cambiaría mínimo por este O incluso por Gottsa O sea, Kals a este equipo le vendría muy bien, le vendría top Incluso si nos podemos hablar de portero El portero que le hubiera venido al nojapo azul bueno es Müller Pero claro, que no te dé mucha rabia no hubiera sacado a Müller Porque ya sabemos lo que ocurre cuando le chuta un japo Así que, bueno, está bien Tienes a este Tsubasa aquí, azul, o sea, verde Que no estará mal, por si tiene que entrar a acción A Pascalito, nada mal Lo único que este me chirría un poco Este no me acaba de combinar Este de faldita Te está quitando un poco de bonding, tampoco mucho Pero no sé, pana Yo creo que este no le va a marcar un gol a muchos porteros tampoco Y Victorino... Está un poco justo Eso ya lo digo por maneras de jugar, panita Pero... Podrías hacer cosas, por ejemplo No sé Podrías, por ejemplo Tienes que tener cuidado porque eres nojapo azul Pero podrías... No sé, subes a este Ya que no tienes a Kals y no lo vas a aprovechar Podrías subir a este Y poner, me parece, más sólido A Davi por Tregampan y este aquí Pero eso ya, como digo, a gustos O quitar al Jota League que nunca activa nada Que es odioso Pero eso es a gusto O aprovechar también a Pascalito Ya que tienes aquí para cumplirlo Tienes al Misaki Jota League Y cosas Porque es que lo que más creo que le va a costar a este equipo es Es marcar un gol, panita Ya creo que te habrá dado cuenta que Victorino hoy en día Le cuesta un poco Pero bueno, ni tan mal Incluso si eres nojapo azul Y te vale verga la vida Puedes también cambiar a Mikael Por el Tregampan Subir a este Y ya tendrías una pieza más a mover A complementar Si tuvieras ahí otro delantero Un futuro killer Un futuro killer Lo podrías sacar Pero el equipo está muy bien El nojapo azul tiene las cohesiones Incluso te digo una cosa No porque ya tengas estas cohesiones No te cierres No te digo que vayas a buscarlas Pero no te cierres Uno Destreza Dos Tres Pascales Bueno David Cuatro Incluso contando al cojo este O sea También tienes una base para un nojapo de destreza Imagínate que mañana lanzas a un stream Y te sale un jugadorazo fuerte Y sumas el Leming Superdiencias O sea Eres nojapo azul Pero tienes una base que podrías bien complementar Incluso te podría mejor entrar su base Tienes cositas, pana Puestos a mejorar en el futuro Evidentemente lo más rápido El portero, panita Te has cubrido de sacar a Salinas Pero todavía tienes aquí el trauma de este portero Y un killer bueno te vendría bien Panita Un nuevo killer de estos No sé Un Stigin de estos Un holandés de estos asesinos Te vendría bien El golete entiendo que lo lleves todavía Pero el meta alemán Ya sabemos que Chao alemanes o holandeses ¿No? Pero de momento el equipo está bien, panita Simplemente eso, pana Céntrate en Ahorrar para el próximo portero Y ojalá lo saquen mi bro Porque el equipo por lo demás está bastante bien Y ahora es el turno del Parita Mixael Que dice que su equipo main Se ha visto incrementado al team faldita Porque pudo sacar al chinito Juan Juan Como estamos viendo aquí No te preocupes bro Como siempre digo Son las armas que el juego te da Y tampoco faldita Yo lo veo más Es más híbrido gente No verdad Es más híbrido que faldita ¿Verdad? A ver vamos a ver Que últimamente no me fijaba Pero ahora como llevaba más tiempo Me voy fijando Cohesiones Vamos a ver que tiene de cohesión De mi bro De momento la delantera está bien Estos dos también Vale Tienes una década ¿Para qué elegir una década? Ya sabes Vas bien Ve cambiándolas poco a poco Pero vas bien Vale ¿Qué vemos? Buenos delanteros MCAs Tienes el cojinete este aquí Que imagino que lo tienes Para activar este daddy O sea Está bien Podemos dejar Uno ahí aislado Como la gente cuando usaba Cofre basa Que lo dejaba vale Está bien ahí Chinito Juan Juan le protege Muy táctico Me gusta Portero Ok Defensa Que lástima Mira tienes al smidge Pero le falta a su hermano Se siente solo Y fijaros Panas también Que este tiene Tiene a los dos jugadores De apoyo Y le falta al otro Esto es lo malo De los jugadores de apoyo Y es club fuerza O sea Realmente podría poner Podría poner a su pareja Al otro Pero que rabia Esto es lo malo De los jugadores de apoyo De esos banners Que como no saques A los dos que agaste Me da mucha rabia Como cuando sacaron Los Los Cruyfford En el Dream Collection Anterior Los del año pasado Da mucha rabia A esos jugadores Que necesitas al otro No gastes Tamorchus En Blueno Ya ni lo cuento En Blueno Nada Cero En este Solo tuviera Solo te hubiera recomendado Gastar Tamorchus En este Si hubieras tenido El otro smidge Si hubieras tenido Los dos Y además de eso Tuvieras una buena Reserva de Tamorchus Quiero que hoy en día Meterle 4 a este No un malo Ni mucho menos Sigue siendo bueno Teniendo en el mano Pero ya sabemos El tiempo de las unidades Que envejecen O sea Lo ideal Es amortizarla Cuanto antes Una unidad Si sacan un jugador nuevo Metele los Tamorchus Cuanto antes Para amortizarlo El mayor tiempo De nada sirve Imagínate Que sacas un jugador De hace ya 6 meses Que le has sacado 7 Metele los 4 Tamorchus Ya Piensa que ese jugador Seguramente estará En la recta final O a media mitad De vida útil Realmente A mi me gusta Estirar los Tamorchus Ya que no regalan Y ya que no dan Que hay poco flujo De Tamorchus Me gusta estirarlos Así que de momento No te recomendaría Meterle Tamorchus Sé que va a ser duro Para Sé que vas a sufrir Pero por lo demás Es que lo tienes Simplemente tienes que centrarte A cambiar a estos dos Cohesiones Esto es un banner De Next Dream Tú necesitas lanzar A el Next Dream Sacarte una cohesión De club Y además Pues mira Si te sacas un club nuevo rojo Cohesión Además lo cambias por Bruno Si no Como el Smith este no hace nada Y no lo necesita Podrías cambiar ese jugador Por esto O sea Está bien panita Simplemente céntrate En los defensores A este Xavi Ya lo sacaremos también Algún día A este y a esta Ya lo sacaremos Y a Xavi también Pero de momento Son los defensores Porque incluso A Jito hoy en día También Hoy en día está un poco Efe O sea Céntrate Los defensores Porque los demás Está muy bien el equipo Me gusta este equipo Lástima no poder sacar a estos Porque también podrías Jugar solo con un EFE Y podrías sacar a estos dos Pero bueno Yo me gusta más el Dabi Piersito Ya no es lo que era Piersito Y ya Napo ya ni lo cuento O sea Prefiero a Dabi Con su autointer Y al menos Mira pues tengo ese Lo tengo en una gira marginal Iniesta y está bien Así que panita Vas por buen camino Simplemente Céntrate en los mejores Defensores A partir de ahora Vamos con el siguiente Papus Y este es el tercer intento De mi pana Cronoth Music Que ahora sí A la tercera bala vencida Huevón Que quiere que analicemos El equipo número uno Y nos dice Que el Teletubi Soka Es el mejor central Vale panita Vamos a ver Tenías 38 y medio De bonding Club fuerza Hay lo más fácil Lo más jugadores Que han habido Como vemos Venimos Del meta Preaniversario De los jugadores Delanteros rojos Y es que hay un montón De delanteros rojos O jugadores rojos Y azules Hay un montón Así que Muy bien panita Te falta solo una cohesión Perfecto Vale Que más cosas Veo Buenos jugadores Pero el bonding Ha estado un poco bajito Panita Necesitas Subirlo un poco más Quitar a lo mejor Este 8% De debufo Ya que debufa poco Ya que un rival Normalmente Si no va a escudos Va a tener igualmente Un par de escudos Un rival Normalmente Se cubre 4 o 5% O sea Con este 8% No pasa nada Intenta la larga Reemplazar Los jugadores De debufo Como este Reemplazarlos Por otros De la misma afinidad Pero Con bonding Eso se hace poco a poco Panita la larga O sea Cambiar estos dos Por ejemplo Dices tú Cambiar estos Este piersito Tampoco me gusta Este Este napo Tampoco Pero poco a poco Un jugador Que creo que puedes cambiar Ahora Este Este que pinta este Este lo tienes aquí ¿Por qué? ¿Quién se enfada? Si lo quitas ¿Quién se enfada? Y tú no Porque le da igual Porque tienes este O sea Yo quitaría este Y dirías tú ¿A cuál pondrías? ¿Qué huevón? Pues mira A ver Déjame pensar Quitaría este Por Natu ¿Vale? Mismo Limit break No vas a perder nada Natu Necesita Otro No japo O sea No te serviría hoy Pero esperad Esperad Porque a ver Mi pana Club fuerza Y tiene Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis O sea Puede 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 cambiar A Matsu Por Natu Y como le sobra Uno Podría quitar A uno Eso ya sería Al gusto Pero yo capaz Le quitaría Subiría mejor A Día Y pondría A Hino Pondría A Natu Y a Hino Por Matsu Y Napo O quitaría este Porque este ni siquiera es de club A lo mejor pierdes esta cohesión No Pero es que me valdría verla Pondría otra de club De 22 O sea De 22 De 23 De 24 O sea Porque está ganando bonding O sea Matsu solo te da 3% Pascal ni se te está activando Imagínate Podría ser Mira incluso Mira mejor Mira mejor Retiro lo dicho Mira Cambias A Natu Por Matsu Y Hino Por Pascal Porque Pascal no te está activando nada Y así ya está sacando 4 y medio Y este necesita 3 más jugadores afín O sea Él y Aoi O sea Ya está sacando un montón de bondo Y impanita solo por hacer esto Y este macho no te aporta nada Este macho cojudo No te aporta nada Tiene esto Pero que vamos Este Natu Mira ahí Lo tiene bien armado Yo pensé que diría No No tienes a Natu O sea A Santana Pero no Aunque no tengas a Santana Mira que tiro tienes O sea Está bien Yo lo he dicho Luego cada uno que juegue a su gusto Pero yo haría esto Así en zoom Y este aquí Y evidentemente Pues jugaría Con 3 delanteros No voy a poner a A Hino de MC Evidentemente Y este también lo intentaría sacar Lo sacaría Y si este es en Fada Y pierdes 1% de cohesión Metes otra de club Cualquiera de club que tenga Este lo quitas Porque no te va a aportar nada Este Napo está Este pier lo puedes tener por Napo Pero Napo ya no No sirve Así que yo hasta me plantearía Quitar este Y pondría cualquier otro Cualquier otro que tuvieras Con 4 Tamorchus O que sea medio bueno Lo pondría Pero estos dos panitas 100% Estos dos Cosas a mejorar a futuro Cosas a mejorar a futuro Veo buenos jugadores Pero Escaso de bonding Tienes que darle un poco más El empujón a bonding Por ejemplo El Aoi este Tampoco se te activa De su bonding fuerte Aquí Estás perdiendo 1% O sea Son esas pequeñas cosas Que tienes que hacer Que este 38 Se convierta No sé En un 45 mínimo 45 47 Si llegas a 50 Estás fino Pero tienes que cambiar Algunos jugadores Para que ese pequeño bonding Siga subiendo Y centrarte En nuevos defensas No subas limit breaks Céntate en sacar Nuevos defensas Panita A la larga Y ese Sojiro No te va a hacer maravillas Pero yo creo que Más que Machu Lo va a hacer Y Natu también Aunque solo sea por la autointer ¿Vale Panita? Y nada Ves progresando poco a poco En este juego Se va poco a poco Vamos con el siguiente Huevones Y le toca El turno al Dogepan Llorando Que espero que ahora Que le toca a él No llore tanto Mi bro Vale Parita Vamos a ver 48 de bonding Está muy bien Pana 48 de bonding Ya está bien Una cohesión de cada ¿Para qué elegir? De Japo Gente No club Japo Que bello Japo Vale Portero Ahora te lo diré Del portero Ahora te lo explicaré No te preocupes Vale Cosas que de Ocidán Me gusta mucho Principal debilidad Portero Lo último Gente Sé que ven este portero Y se están convulsionando Pero el portero Vamos a lo último Te va a costar mucho Hacer un gol Pana Con los porteros Que hay en día Este Hyuga Que valdría Para Müller Y a lo mejor Ni siquiera para Müller Te va a costar mucho Anotar un gol Nita No va a hacer nada O sea Tu estrategia O sea Toda tu fe Porque este Porque este También es horrible Este Brian Toda tu fe Es Delpy Vas a tener que ir con Delpy Te va a costar mucho Hacer un gol Incluso intenta siempre Que Zedan Le dé Le dé La línea directa Para intentarlo Todo o nada Con Delpy Pon a Hyuga También esperando el milagro Pon a Hyuga En la banda De Desaguada Pon a Hyuga En la banda Desaguada Esperando que la línea directa Le haga también un milagro E incluso A la desesperada Podía jugar con 3 delanteros Y con este señor E intentar subirle El Espíritu Tenaz El Espíritu Tenaz Menos Tenaz del mundo E intentar buscar el milagro ¿Vale? Pero yo veo Que te va a costar mucho Anotar un gol Así que Aparte del portero Que ahora vamos con el portero Necesitarías Un Killer Nuevo No sé Un Un Stiggin De estos nuevos O cualquier huevada Así que hay ahora De estas que nunca me salen A mi los banners Pues algo nuevo así Que la rompa Un Brian Dreamfest Bueno no Brian Dreamfest no Que es un huevada Pero algo nuevo Gente que te aporte goles Vale Portero Si es el portero Si ya sabemos el portero Vas a Japos Azul O sea Te vale verga Cualquier portero nuevo Mejor que tengas Lo vas a poder sacar Yo incluso a lo mejor Sacaría hasta El Makeruka Este da 4 de Bombing Y este da 3% Y escudo de 4,5 Y este 2% Yo hasta cambiar Lo cambiaba Por el Makeruka En serio No sé cuál parará Los dos Creo que los dos Van a parar lo mismo Pero Por 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 1% Estás Ganando 2 de escudo No 1,5 Estás ganando 2,5 de escudo Que no está nada mal O sea Vale Que más Nita En tierra de nadie Que decimos con este Nita Porque claro Nita No es Super delantero Super killer Pero hace sus cosas Y más en un equipo Que le faltan killers O sea Si no tiene más delantero Quizá debería subir A nivel 3,4 Y ponerle toda la fe A Nita Y Adelpi Quizá Me gusta Porque Aoi En este equipo Al ser base Japo En este equipo Si entra bien Si activa todo Bombing Está bien Aoi es una máquina Está muy bien ¿Y qué más? Una cosa Siempre digo que ahora En Tamochus No hay en Tamochus Bla 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 Pues yo aquí A Senaldo Si le daba 2 Tamochus Panita dobe pan Ten toda la confianza Más si Planeas Estar un tiempo ahorrando O no tienes ganas De lanzar Este Senaldo Métele 2 Tamochus Si no los tienes Cuando los consigas Porque está bien Porque lo tienes En el centro de la defensa Te va a ayudar mucho Incluso yo creo que Este Senaldo Te puede aguantar Si la gente Lo tiene y lo usa Yo creo que hasta El aniversario Puede aguantar Y no te digo aquí De central Pero en una banda Ahí aislado No lo va a hacer mal Porque incluso Ahora es tu corazón De la defensa Pero tú imagínate Que mañana sacas Al Gocha bueno O sacas un central De verdad Tú igualmente A este no lo vas a quitar Porque como tienes A estos dos Tú ya te las arreglarías Para poner otro japo No te preocupes Tú pondrías A lo mejor quitas A este río Y pones otro japo azul Pero a este No lo vas a quitar A este lo pasarías A un lado Y pondrías A tu nuevo defensa central Aquí A tu Gocha A tu Gentile Por eso te digo Que lo vas a aprovechar Mucho Métele dos tamotsus Porque lo vas a usar De central Y cuando tengas otro Más bueno Lo vas a mover A una banda Que ahí es donde Activará Ahí es donde Todavía Donde Este no tenía Este no tenía El archienemigo Este de los laterales O lo he soñado yo Era este pana Ando fumado O a lo mejor Lo confundió Con el tiburón El Kishida Bueno La cuestión es esa Que aunque tú le metas Los dos tamotsus Lo vas a seguir aprovechando De lateral En una banda Así que Sin ningún miedo Para ir a meterle Los dos tamotsus A este ya no tanto A este ya Sigue siendo bueno Sigue siendo usado Pero es que es del año pasado Creo Se lleva demasiado tiempo Así que en algún momento Se le acabará la vida En resumidas cuentas Con Nita Piensate qué hacer A este si le metía Dos tamotsus Evidentemente El día de mañana Cámbiate los dos de cofre Que sé que los tienes Por cohesiones Cámbialo por algún Futuro japo azul O incluso Lo que digo siempre Oye el japo azul Pero mañana A lo mejor Eres club rojo Eso nunca lo sabes Así que nada Panita A seguir Y por favor Insisto mi pana Quítate el portero Uno de los dos Aunque sea para no tener Los dos de cofre Quítate aunque sea Uno de los dos Limit break 4 Y a este señor Viejo Si no quiero ver Esto te lo permito Porque mira No me voy a poner Uno por uno Incluso yo creo que A Müller Super Dream Collection Si le pones un tiro bueno A Müller A Müller Super Dream Collection No le puedo hacer daño Si le pones un tiro bueno El Rey Yu no Uno bueno Cuestión es que a este señor No lo quiero ni ver No lo quiero ni nombrar Vale panita Espero haberle aclaro tus dudas Pero sobre todo Céntate en el portero Así que vamos con el siguiente Mis panas Y seguimos con el equipo Del panita Matías Que ojo Solo ver esos centrales Ya me emociono 48 de bonding Está muy bien Ese vacu es muy bueno Madre mía el tie bro Madre mía el tie No hagáis esas huevadas Yo cada vez que vea Un jugador con Limit play 2 Otro con 1 Uno con 3 En lugar de ver 4-4 Y a lo mejor Ver uno sin Pero en lugar de ver 4-4-4 Cuando veo uno con 2 Voy a asumir Que los estáis subiendo Por dupes Y que no estáis dándole un tamocho a este 2 a este 3 Vale Voy a asumir que es por dupes Vale Porque siempre digo Primero se sube un jugador Los 4 limit break Y luego otro Y así de uno en uno Vale Lo primero 2 tamocho a este En cuanto lo tengas Vale Vanita Que más 4 de debufo Que es por este Y este señor Que no pinta nada Con su faldita aquí Imagino que lo tienes Por davi Tienes por davi Cohesiones Hostia Son de 23 Tienes 3 de 23 Vanita Tengo que venir a recordarte Matías Mi bro Que ha cambiado el meta Te estás dejando 2-4-6% De bonding O sea Tienes al nuevo Jito Esos que han lanzado En el trinfo Tienes trinfo Escolletion O sea Te recomiendo Huevón Que lances en el next dream Cuando todavía No tiene ninguna cohesión Y tienes así Buena fachada Porque esto ya es Un buen arquetipo De equipo Esto ya es buen equipo Lanza next dream Panita Lanza next dream Incluso Ya no solo sea por la cohesión A lo mejor te sale Aparte de la cohesión Te sale un buen defensa De estos nuevos Que saquen un next dream Nuevo defensa Y ya puedes quitar a Gocha O puedes quitar a Misaki con 2 limit break O a Kalbasa O sea Tú más que intentar El bicho El all in El monstruo Que incluso ya la saca con Jitto A ti te recomiendo Que ya empieces un poco A preocuparte por las cohesiones Panita Empieces un poco Y encima si vas a puro club Las que van regalando Son de No japo Japo O sea Son un poco Menos el Jitto Que no lo puedes ni siquiera usar Fíjate Eres club fuerza Y hay una de Jitto De hot alick 24% Y no la puedes usar O sea Más razón para preocuparse Incluso También otra razón Tú sacas Al Gocha De en collection Ya te digo yo Que a este lo quitas Por el Gocha De en collection Luego aquí pondrás otra cosa Conmigo siempre Si hace falta Pones a este Natu Por este lugar Pero aquí pondrías A Gocha De en collection Pero la cuestión Es que no más esos monstruos No Necesitas cohesiones Huevón Sácate al menos Una o dos Y ya después Panita Sigue probando los monstruos Pero es lo que te digo yo De nada sirve Mucho super trienfe Si luego vas sin cohesiones O sin bonding Y siempre digo Es la opinión de un huevón A mi no me hagan caso Si no quieren Es solo la opinión de un huevón Y eso Panita En resumidas cuentas Céntrate en Banners Next Dream Acaba de darle Limit Brace A estos jugadores Que ya con ellos aguantas Gocha no Gocha no hace falta Y nada Completa cohesiones Y seguro que Mientras lanzas Para completar cohesiones Vas a poder sacar a este Este lo sacarás Y como no te pinta nada En el equipo Podrás poner Pues no sé Mientras sea Mientras sea De club Bueno ni siquiera Que cojones Ni siquiera Porque tienes a Hyuga O sea No lo necesitas para nada Huevón No lo necesitas para nada Pues eso lo he dicho Tuve lanzando Intentando tratar De conseguir cohesiones Y cuando Las tengas Lo sacas fuera Claro Yo he pensado ¿Por qué no pone a este? Es por esto Porque tiene el bonding de pier Si cambiara A Radunga Por este Por el gamo Entonces Perdería lo de 6 Noja Pues vale Ahora sí que lo he entendido Lo he dicho Panita Lanza por las cohesiones Y ahora Como te saldrá Algún jugador de bonding Que te permita Quitar a este Y como te he dicho Puedes jugar luego Con 3 3 defensa Si te sale un MCB Pues mira Juegas con 2 MCB Si te sale un MCA Pues pones ese MCA nuevo aquí Si te sale un MCA Pues aquí ¿Vale? Y nada Va muy bien Este equipo me gusta Panita Así que nada Vamos con el último de la noche Y el último equipo Es del Panita Juan Diego Que no me puedo resistir jamás A examinar un equipo Con la palabra humildad Vamos a ver ¿Qué es lo que tiene? Es mi bro 46 de bonding No está mal Este es el bonding Que más o menos mínimo Hay que tener hoy en día Hay que tener lo demás Lo ideal es tener 50-52 Por ahí Pero mínimo Que menos que un 45 46-47 No gente Un mínimo de eso Vale Ya no me enrollo más Cohesiones Las vamos a aviar Porque parece ser Que se nota Que usas The Basel Team Que han regalado Hace tiempo O sea Llevas poco tiempo jugando Mi pana Así que No te apresures Poco a poco Cuando empiezas jugando nuevo Más que también Tamors Y esas cosas que sí Pero lo importante también es Sacar muchos jugadores Fondo de armario Cohesiones O sea Poco a poco ¿Vale? Ojo eh No este no Poco a poco ¿Vale panita? Vale Portero Oye hemos visto mucho Oye La estrella del vídeo Es espadas ¿Eh? Hemos visto la vuelta De espadas al meta Vale Vas con no japo Pero igualmente Tienes aquí 1 2 3 4 Con pascal ¿Eh? Pascal No puede estar ahí ¿Eh panita? Un equipo nuevo Con tanto jugador Así medio F No puede estar ese pascal ahí O sea Tienes que ingenierla De alguna manera Para poder meter Ase pascalito ¿Qué más? No hagas 3 tamuelsus En estos jugadores Panita ya no lo valen Hoy el día Capi más 10 Como mucho Si quieres a Kals Como mucho Y incluso A ti te voy a decir Lo contrario Al otro panita Como el otro panita Al revés El otro panita Necesitaba sumar bonding Pero tú casi que al revés Tú como estás empezando Y tienes ya algo de bonding Igual por perder 1 o 2 más de bonding Podrías meter a hoy A la fiesta Por quien sea Por incluso Por calvasa Si hace falta O por piersito Bueno no Estos dos No se necesitan Porque está aquí Podrías meterlo Porque nada falta Pero hoy Se va a notar mucho Cuando estás empezando Un jugador así Con autointer Que lanza misiles Y esa huevada Se nota mucho Vale Aparte del portero Que vamos a enviar Que también me pueden decir No que Al ser nojapo azul Lo tiene Está obligado a tenerlo A lo mejor El pana Tiene ahí a Su apoyo Y sus tonterías Estos dos No Yo metería A este Sería el nojapo azul Y ya podría cambiar El portero Pero prioridad máxima El portero Intentar agregar Algunos bichos De estos nuevos A la hoy Al pascalito También Se tiene que notar mucho Porque hoy en día Con estos no vas a hacer mucho Ya Especialmente con Bueno Lo bueno Lo bueno de cuando Regalaron el equipo Es que te lo dieron armado Así que tampoco Está tan mal Pero vamos La recomendación Que te doy Es esa Centrarte En cambiar El portero Los defensas Incluso en el MCD Tirar a la basura De este Tregan Pan Y el Snyder Pobrecito Está un poco ya Pasado ya Pero bueno Lo que te digo Poco a poco Con humildad Así es un juego De ir sumando Y lo que he recomendado Y lo que me he pasado Recomendado Todo el vídeo No se hay huevonen Lanzar a Nextream Lanzar cuando estáis empezando Banners asegurados Mis panas Que si no tenéis mis vídeos Ahí llorando Que lanzas a un Dream Colectivo Y no sacas nada Y cuando estás empezando Es demasiado importante Ir sumando Y consiguiendo cosas Así que no lo dudéis Lanzar en banners asegurados Si os gustan los G23 G23 Si os gustan los Samuráis Refrito Samuráis Pero banners asegurados Esa es mi recomendación ¿Vale? Y nada Panas Si os ha gustado este vídeo Y queréis más Ya sabéis Dale like Suscribiros Y hasta la próxima Mis panas Y es un placer para mí Informarles Que ya están a su disposición La nueva ronda De mis cupones exclusivos De Huawei Y de AppGallery Y podéis canjearlos Hasta octubre Y se trata De tres estupendos Cupones personalizados Para todo tipo De compras Tenemos un cupón De 50 céntimos Por compra De un valor mínimo De 99 céntimos Ideal para comprar La oferta De 5 Dreambox Cuando la suelen poner El cupón mediano 2 euros de descuento Por compras superiores A 16 euros Con 99 Este cupón Combina muy bien Con la oferta De 50 Dreambox Que ponen mensualmente Y el cuponazo grande 9 euros de ahorro En compras superiores A 39,99 Un cupón especial Para comprar Los clásicos paquetes En la tienda De Tamotsus O técnicas especiales O incluso Si quieres comprarte Algún otro paquete De Dreambox Como dije Son cupones Pensados especialmente Y personalizados Y lo mejor de todo Es que podéis canjearlo Más de unas veces El cupón pequeñito Lo podéis canjear 10 veces Y los otros dos cupones Los podéis canjear Hasta 5 veces Y ya me han informado Que si estos cupones Gustan Posiblemente en un futuro Se puedan reclamar Más de estos Para reclamarlos Solo tenéis que buscar Abajo en la descripción De este vídeo El link que dejaré De la campaña De cupones Y recuerda Que para poder reclamar Y utilizar estos cupones Sin ningún problema Antes debes realizar Unos pasos previos Instalar app Gallery HMS Y crearte una idea De Huawei con Región España Pero no te apures Panita En la descripción De este vídeo También encontrarás Un link Donde te dejo Un vídeo Donde lo explico Todo más detalladamente Paso a paso Así que ya sabéis Panita No os pedís más Y reclamad Estos cuponazos No os pedís más No os pedís más